Desgraciadamente, el dopaje todavía es uno de los temas que más debate genera en el ciclismo profesional, casi una década después del escándalo de Lance Armstrong, quien pasó en cuestión de días de ser un campeón a convertirse en un fraude. En 2012, la agencia antidopaje de Estados Unidos acusó al ganador del Tour de Francia siete veces consecutivas de doparse sistemáticamente y le retiró las siete victorias, además de suspenderlo de por vida, decisión que ratificó la Unión Ciclista Internacional. El ex ciclista profesional admitió solo al final haber usado un cóctel de sustancias prohibidas. Hoy en este vídeo analizaremos las más importantes y sus efectos en el cuerpo de un ciclista. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 1. El EPO. La eritropoyetina, conocida popularmente como EPO, fue la base del sistema de dopaje supuestamente utilizado por Armstrong y sus compañeros de equipo, según recoge el documento que elaboró en 2012 la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. La EPO es una hormona que controla la producción de glóbulos rojos en el cuerpo humano. Cuando te inyectas EPO adicional, lo que haces es mejorar la capacidad de tu sangre para transportar oxígeno, lo que mejora notablemente tu resistencia. Pero incrementar el porcentaje de glóbulos rojos por volumen de sangre también hace que la sangre sea más espesa y viscosa, lo que aumenta el riesgo de trombosis y accidentes cerebrovascular. Número 2. Solución salina. La solución salina es simplemente agua salada esterilizada. Se utiliza para hidratar a pacientes en hospitales, entre otras cosas. La usada acusa a Armstrong de utilizar el suero para enmascarar el uso de EPO y otras técnicas de dopaje sanguíneo. El truco era inyectarse antes de las drogas grandes cantidades de suero para reducir temporalmente los niveles de hematocrito y no levantar sospechas. Número 3. Dopaje sanguíneo. El dopaje sanguíneo requiere la recolección de glóbulos rojos de un donante y, a continuación, la transfusión a un ciclista. Sin embargo, la evidencia de la agencia norteamericana sugiere que Armstrong y sus compañeros usaban transfusiones de su propia sangre almacenada y extraída a principios de la temporada. Número 4. Testosterona. Cuando hablamos de testosterona, lo primero que nos viene a la mente son imágenes de tíos macizos y musculosos con cuerpos de inspiración. Y en lo último que pensamos es en un ciclista flaquito. Sin embargo, los efectos de la testosterona en un deportista van más allá del plano estético. La testosterona y otros esteroides anabólicos aumentan la capacidad del músculo para sintetizar proteínas. Como consecuencia, las fibras musculares se agrandan y se reparan más rápido. Una ventaja tanto para los fisiculturistas como para los ciclistas, pues estos se recuperan antes entre etapa y etapa cuando usan estos esteroides. Según los documentos de la USADA, entre el círculo de Armstrong llamaban a la testosterona aceite, porque los miembros del equipo USPS la mezclaban con aceite de oliva para ocultarla y luego se la ponían debajo de la lengua después de cada etapa, a veces delante de todos. Número 5. Córticoesteroide. Los esteroides anabólicos, como la testosterona, son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas sexuales masculinas. Sin embargo, los corticosteroides son fármacos sintetizados a partir del cortisol, una hormona producida en la glándula suprarrenal. Los corticosteroides tienen la capacidad de reducir rápidamente la hinchazón y la inflamación, mejorando así la recuperación del atleta. Número 6. Hormona del crecimiento. Algunos estudios señalan que el HGH, o hormona del crecimiento, mejora la proporción de masa magra en el cuerpo, por lo tanto ayuda a los deportistas a reemplazar la grasa con músculo para equilibrar la grasa corporal. Otro beneficio señalado por la ciencia es que aumenta la masa muscular, aunque esto no signifique que aumente la fuerza necesariamente. Sin embargo, algunos científicos creen que unos músculos más grandes incrementan la capacidad de recuperación después de una carrera. Otro de los beneficios de la HGH es que mejora los tejidos conectivos entre los músculos, lo que reduce el riesgo de lesiones. Comparte este vídeo con tus conocidos por WhatsApp o en redes sociales si crees que puede ayudar a otras personas. Y si te ha gustado dale a like o escribe en la zona de comentarios aquí debajo la frase Si te respetas a ti mismo y a tus rivales, di no al doping para ya saber que te gustó el vídeo. Recuerda que puedes presumir de frase en una camiseta exclusiva que puedes conseguir en un enlace que te dejo más abajo. Buenas rutas. Buenas rutas.